hola buenos días a todos en este vídeo quería compartiros una herramienta que me parece muy útil que utilizo bastante a menudo en mis sesiones de coaching que es el guión de vida el guión de vida es un concepto que proviene del análisis transaccional que es una de las ramas de la psicología y lo que significa el guión de vida es todo el cúmulo de creencias acerca de nosotros mismos acerca de la vida acerca de los trabajos acerca de la economía acerca de la espiritualidad acerca de un bueno de muchas cosas en realidad que hemos heredado de nuestros padres sobre todo puede ser también de alguna figura de referencia algún abuelo algún profesor importante pero en general el guión de vida que nosotros heredamos acerca de nuestra vida y de nosotros mismos viene de papá y de mamá entonces qué dice el análisis transaccional pues lo que dice es que hasta que nosotros no hacemos un trabajo realmente consciente de reescribir este guión para hacer el nuestro propio en realidad a nivel inconsciente seguimos funcionando con el guión de vida heredado y el problema como es natural es que nosotros no tenemos por qué ser iguales que nuestros padres y entonces si yo sigo funcionando con un guión de vida que es propio de mi padre o de mi madre pues voy a notar que no estoy optimizando mis capacidades o que no me estoy sintiendo a gusto porque no estoy siendo yo mismo en definitiva el guión de vida no tiene por qué ser una cosa explícita y a veces de forma tácita nuestros padres nos trasladan en lo que ellos consideran que es correcto y lo que ellos desprecia no consideran negativo y no hace falta que sea una cosa directa pero lo percibimos de esta manera aunque es verdad que aunque no hayamos hecho el ejercicio que ahora os propondré de forma más o menos clara podemos intuir este guión de vida o lo sabemos pero una cosa muy distinta es tener una cierta idea acerca de qué es lo que piensa mamá y papá de la vida de mí o de la espiritualidad y otra cosa muy diferente y de ahí la el interés de este ejercicio del guión de vida es realmente tomarme el trabajo de pensar analizar sintetizar este guión de vida y sobre todo reescribir de forma consciente mi propio guión de vida entonces cómo se puede hacer este este trabajo sobre tu propio guión de vida bueno pues en primer lugar tenemos que hacer en un folio en blanco tenemos que escribir el guión de vida de papá y en otro folio el guión de vida de mamá y dentro de cada guión tenemos que hacer subapartados el más importante es el guión de vida recibido acerca de mí de lo que yo soy o lo que yo valgo lo que yo puedo hacer vale en primer lugar el segundo sobre la vida en general creencias acerca de la vida el tercero más habitual es acerca de el trabajo la profesión y el cuarto sería el dinero lo que significa el dinero y de qué manera lo podemos conseguir luego podéis añadir más subapartados que vosotros consideréis interesantes o importantes para vosotros pues el deporte la alimentación la espiritualidad las relaciones de pareja la amistad lo que consideréis pues importante pero al menos tener estos cuatro que serían un poco los esenciales los que hemos comentado cómo se tiene que hacer el ejercicio pues bien empezar por ejemplo con el guión de vida de papá y vamos a empezar sobre guión de vida de papá sobre mí sobre mí y allí colocas toda todos los mensajes que han sido trasladados desde tu padre de forma tácita o explícita que sean limitantes o que no te representen vale ejemplo no eres capaz no seas creativo sé sumiso sé fuerte no seas sensible sé convencional no manifiestes disconformidad no des problemas todo este tipo de cosas evidentemente si hemos recibido mensajes positivos eres valiosa eres estupenda eres capaz pues eso no sería un guión de vida revisable esto es una cosa que ya funciona bien o que ya te favorece sí pero todo lo que tú consideres que no te favorece o que te hace de menos sí que es interesante que lo apuntes en cuanto a el trabajo bueno pues mensajes del tipo lo importante es tener un trabajo fijo por ejemplo o lo importante es trabajar en una empresa grande o tener un puesto importante por ejemplo todo lo que hayáis oído en la en de papá acerca del trabajo lo mismo acerca del dinero el dinero es difícil de conseguir o los ricos son siempre unos mandantes o unos deshonestos o es imposible hacerse rico bueno cosas que tengan que ver con con la economía lo que significa ser rico lo que significa ganar dinero si cuesta si no cuesta este tipo de cosas luego el mismo trabajo de los diferentes apartados con el guión de vida heredado de la madre de mamá cuando hayáis hecho este trabajo lo interesante es hacer tu propio guión coges un folio y apuntas escribo mi propio guión de vida sí y allí para cada apartado yo recomiendo poner dos partes es decir la primera parte que diga por ejemplo mi madre cree o creía si ya sois muy mayores que yo tengo que ser una persona sumisa pero yo sé que soy fuerte yo decido ser fuerte mi padre considera que lo importante es tener un trabajo fijo y estable pero yo decido tener un trabajo que guste creativo aunque sea inestable por ejemplo otro otro ejemplo si nos interesa el tema espiritual pues en mi familia o mi padre o mi madre consideran que la espiritualidad es una cosa pues poco importante o es una tontería o no tiene ningún peso y en cambio yo decido dar un espacio a la espiritualidad o ser una persona espiritual por ejemplo y así con todo lo que consideráis importante este ejercicio pues eso os va a dar un un espejo muy claro de qué es lo que yo recibí y qué es lo que yo realmente quiero para mi vida y qué es lo que yo soy entonces es muy diferente el resultado de tenerlo un poco aquí en la recámara más o menos tenerlo así en nebulosa que hacer este ejercicio mucho más consciente y de foco de bajarlo y describirlo también podéis hacerlo estilo más lo que se llama me parece visual board el tablero visual es decir hacerlo con fotos o sigo con recortes o hacerlo a través de canciones lo que lo que lo que lo que os vaya mejor según vuestro tipo de inteligencia lo importante en realidad que es es dedicarle atención dedicarle conciencia para que esto sea muy patente para que tenga muy claro desde dónde vengo con papá y mamá y hacia dónde quiero ir y qué es lo que quiero modificar del guión que yo recibí para poder ser libres de vivir justamente nuestro propio guión de vida así que nada espero que os resulte interesante está esta herramienta y la podáis y la podáis aplicar y y Gracias.